¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí es Mamoru Sayaka con un nuevo Lesplay del canal Y aquí estamos con Super Smash Bros Remix de la 64 Y la verdad que ya estaba ansioso por jugar este hack porque estaba con las ganas Exacto, pero ahora sí ya lo tenemos al canal para jugar con los personajes que trae y todo eso Así que vamos a proceder para mandarle los saludos para Otmar González Who's That Plays, Madelon Plays, Cristian Gameplays, Alejandro Fuentes, Gabriel Key, Rubén Rodríguez Sí, Santugamer, Santiago Roca, Javier Naito, Javier Carpache Para Yandy, para Tony Secreto Y para todos que nos ven Uy, como que se me está olvidando los saludos, no sé qué onda Ya, vamos a comenzar con este juego y vamos a comenzar con un personaje que vamos a usar Y prepárense porque va a ser un personaje que todos querían O sea, algunos, bueno, y yo voy a usar el gran mismísimo Wario ¡Exacto! Así que... ¿Qué rayos? Y si vamos a usar a Wario ¡No! ¡Espera! ¡Ay, puse los cinco minutos! ¡Uy, ya que soy! Puse los cinco minutos, ya no importa Pero además lo costumbre de hacer eso ¡Ya! ¡Bien, empezamos! A ver Me crudí culpa la demora, gente, porque Estuve configurando esto del emulador Porque algo le... Algo le fallaba la pantalla Y... Y ahora sí ya funciona correctamente Así es Y de los ítems del mismo juego Uff, la verdad se ven muy chicos Y lo acabo de ver al inicio del juego No es culpa mía Más bien es porque trataba de grabar este juego Pero el emulador no me dejaba por su configuración Pero ahora sí ya estamos con el juego Así que no hay que preocuparse Vamos a hacer los... Los golpes que tiene Wario Eso... ¡Vamos! Los golpes que tiene No, pero con los Yoshi es como... Es como muy fácil Así es Así es ¡Ja, ja, ja! ¡No se mataron solo! Oye, en serio, ni siquiera se ve en los ídems ¡Ja, ja, ja! No sé si configurar de nuevo esa parte del emulador Porque si no después No nos dejaría grabar otra vez Pero bueno ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué hacemos? ¡Uy vamos! ¡Ando rápido! Ya ¡Ya! ¡Vamos! ¡Uy! ¡No! ¡Ya! ¡Un! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! que es eso? era una pokebola jajajaja que rayos la pokebola tan tan chica no 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 creo que hay que configurarlo después después de este let's play ah en serio ah bueno no y Wario consigue su victoria nooo en serio tenía que ser esto en serio por que lo que jajaja que no estas cosas se hicieron muy chico no emulador troll tenía que ser el emulador si no cabe duda nooo me fui pa me fui mal si 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 fue mi culpa irme tan tan idiota mario mario no 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 te caigas no te caigas no te caigas no te caigas no se lo comio no se lo comio el mario estoy estoy ah aquí estoy no no se murio se murio se murio solo no no y ahora nos vamos con Pikachu y ahora nos vamos con Pikachu 2 1 go listo uuuh casi eso cuidado uuuh tenía que morir pero uuuh uuuh buena y lo enemigo donde esta el enemigo que que ah no otra vez uuuh 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 ah no uuuh 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 ¡No! 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 ¿Qué pasa papi? ¡Ay! Papi, no tengo razón de matarte! ¡Ay! ¡No papi! ¡Ay! ¡Ay! ¡No lo estemos a tu hijo! ¡Ya! ¡Bien! ¡No vuelvas más! ¡Uh! ¡Uh! Eso estuvo cerca! ¡Casi me caía! ¡Casi me caía! ¡Y un GG! ¡Ay! ¡No te creo! ¡Ah! ¡Al menos estas cosas sí que están bien! ¡Corregidas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ay! ¿Qué era eso? ¡Ah! ¡No lo vi! ¡Uh! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Apuesto que! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Es que daba uno! ¡Eso me pasa como imbécil! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Lo vamos con los Kirby! ¡Ah! 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 Wario, Wario, Wario Kuzle, Kuzle, Kuzle Ah, ya se acabo Vamos Vamos a pelear Eso me dolió No, me quedan dos vidas Eso, el martillo de la muerte Uhhh Vamos con el martillo de la muerte Eso Eso Jajaja He ganado Wario Eso Uhhh Y ahora si que estamos Uhhh Uhhh Cuidado Cuidado Eso Esto es un combo o que? Ah no Ay pero Me cuesta Captar el patrón del botón Cuidado Ah bueno Jajajaja Y gana Wario Jaja Buena Oh el Metal Mario El Metal Mario El Metal Mario Metal Crystal Claro Ok Vamos Se puede, se puede, se puede, se puede Uhhh 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 Nooo Ah pero yo también tengo algo similar a eso Nooo Jajajaja Nooo Si no ahora Dale espada Nooo Uhhh Uhhh Que fuera Nooo Vamos con el Z Pago con el Z Eso Nooo Nooo Pero en serio, ni siquiera pude Ya Bien Uhhh 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 Ya muérete Bien 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 Uhhh Uhhh En serio ¿Cómo tanto? Ya Ya ¿Verdamos? Sooo Uhhh Uhhh Obstáculos Ay Ay Es un Yoshi Jajajaja Jajajaja Jajaja Soy chiquitito Dan ganas para adoptarlos Vamos corriendo Eso Vamos Completado Uy, se viene lo peor. 3, 2, 1, ¡vamos! Vamos, si vuelo lo voy a hacer, yo también. ¿Qué es esto? Ah, ya, ya, ya. En esta cosa es que... la varita. Oh, que está potente. Wario! Who's the place? Who's the place? Ah, ya se terminaron las porras. Nooo, me morí. Jajaja. Continúa? Sí. Por favor, dame una oportunidad más. Eso. ¡Vamos! ¡Vamos! Si se puede, ¿por qué no? 3, 2, 1, ¡vamos! 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 ¡No! Más la ¡cuatro! ¡Qué? ¡Vamos! ¿No se puede? D-D Uy, vamos Dale nomás, Mario Dale nomás Un donkeyón No ¡No! ¡Ay! No me he acordado cuál era el botón. ¡Ah! En el circo, en el circo. ¡Au! ¡Ahí! ¿Hubo una bomba? ¡Ah! No se creo. ¡No! Bien, bien, bien. ¡Bien! ¡Vamos, que se puede! ¡Uy! ¡Que tan potente! ¡Uy! ¡Eso! ¡No! Le dieron el programa sucio. ¡Ay! Ahora sí. ¡Vamos! ¡Ahí! ¡No! ¡Se lo tomaron ellos! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Se lo tomaron ellos! ¡No! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Al fin! Ya. ¡No! ¡Algo! ¡H Bevanda más! Goose Desplay. Goose Desplay... Goose Desplay... ¡Vamos! ¿Qué? ¿Cantó? ¿Qué? ¿Andó? ¿Qué? ¿Ando? ¡Hola! ¡Uh! ¡Se murió solo! ¡Vamos! ¡Si se pudo! ¡Uh! ¡La mano! ¡La mano! ¡Master Hunt! ¡Hola Master Hunt! ¡Tanto tiempo! ¡Uh! ¡Ya! ¡Uy! ¡Casi! ¡Salta bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Pero salta! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Ay no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Uh! ¡Uh! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vamos! ¡¡Aaaay! ¡Se me pasa por saltar! ¡Noooo! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Eso! ¡Nooo! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! me mató esa mano si mi manita me mata yo voy a tener que hacerlo yo solito vamos ahora eso GG para Wario ahora si es un GG y si es un GG y con Wario así es con Wario y así es su final y si bueno gente muchas gracias por ver dos no se pierden el próximo les play del canal de Super Smash Bros Remix y ojalá que hayan disfrutado con este personaje de Wario porque como ya sabrán en el juego original no sale Wario pero con este hack si así que bueno espero que sea de su agrado y muchas gracias por todo así que besitos ni a para todos chao congratulations ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!